Hola familias, yo soy Gaby y soy el referente ambiental de Escuelas Verdes de nuestro jardín. Escuelas Verdes es un programa del gobierno de la ciudad que está destinado tanto a colegios de gestión estatal como privada. Este programa tiene dos grandes ejes centrales. Uno tiene que ver con promover prácticas sustentables y el otro con fomentar procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados a los contenidos de cuidados ambientales. Nuestro cole participa desde el 2015 del programa de Escuelas Verdes. En 2017 obtuvimos nuestro primer lazo, el lazo 1, que se llama Escuela Comprometida. En 2018 obtuvimos el lazo 2 y en 2019 renovamos el lazo 2 Escuela Abierta. Bueno, para llegar a ser una escuela abierta, nuestro jardín cumplió una serie de requisitos que nos pidieron para obtener ese lazo. Como por ejemplo, separar la basura en tachos verdes y negros y tener por lo menos un proyecto propio relacionado a los contenidos de educación ambiental. Bueno, en estos años, junto a Escuelas Verdes, cada seño fue trabajando en su sala diferentes proyectos de acuerdo a los intereses del grupo y a la edad, pero hubo dos proyectos a los que todas nos sumamos y que les queremos contar. Bueno, el primer proyecto tiene que ver con la recolección de tapitas para el Hospital Garrahan. Los nenes en la sala las separaban por color y las guardaban en diferentes bidones. El primer año Fundación Garrahan se llevó 80 bidones de tapitas y el año pasado llegamos a juntar 120. Y el segundo proyecto tiene que ver con la recolección de tapitas y el año pasado llegamos a la recolección de tapitas y el año pasado llegamos a la recolección de tapitas. Tiene que ver con la confección de un Ecoladrillo. ¿Quieren ver cómo se hace? Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal A ser tan lindo, a ser un puente De verdad, todo para vos A ser hermoso, a ser un puente Sobre el mar, solo para vos Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Una vez que la botella ya esté llena Con todos los plásticos en su interior Y no entre más nada Llegó el momento de empezar una nueva botella Cuando por fin podamos volver a encontrarnos en el jardín Las Eños nos vamos a poner en contacto con la fundación Llena una botella de amor argentina Para hacérsela llegar ¿Conocemos un poquito más sobre este proyecto? Bueno, repasemos Podemos juntar tapitas para la fundación Garrahan Y llenar botellas con plásticos de un solo uso Para la fundación llena una botella de amor argentina Esperamos que se sumen a nuestros proyectos Les mando un beso de parte de todas las Eños del Jardín Y sigan quedándose en casa Que es la mejor forma que tenemos de cuidarnos entre todos Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar